Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, pues de momento estamos solo uno. Si tal esperamos un poquito, a ver si entra un poquito más de gente. Y si no, pues empezamos. A ver si viene un poquito más de gente. Como la encuesta salió, pues que salió efectivamente que os gustó mucho más este tipo de formato con preguntas y respuestas. Entonces, a partir de ahora, pues voy a tener este tipo de formato. Voy a hacerlo. Vosotros preguntáis sobre lo que queráis y a partir de ahí, pues intentaré ir respondiendo a todas vuestras preguntas. He intentado que salgan, espero que salgan, las preguntas que hagáis directamente en pantalla. Voy a tratar de leerlas igualmente, pero ya las he intentado configurar para que salgan vuestras preguntas en pantalla y podéis ver lo que preguntáis cada uno. Aparte de lo que veis en el propio chat. Así que si queréis, ya estamos tres personas. Si queréis, ya podéis ir empezando a preguntar. Quien quiera, si quiere empezar alguien a preguntar algo. Y si no tenéis preguntas, pues... Vale. Creo que habrá corralito en España. Bueno, de modo... Vale, perfecto. Vamos, primero voy por la pregunta de Miguel Ramos 10. ¿Crees que habrá corralito en España? Por el momento, actualmente no. Actualmente aún no. Pero el gobierno todos sabemos. Pero bueno, actualmente no. Pero todos sabemos que los pagos en metálico, sin ser transferencia, están limitados a 600 euros. Y básicamente eso significa que hay un control de capital. Literalmente tú no puedes pagar si quieres pagar un millón de euros en manos, pues no lo puedes pagar. Que va a haber una limitación en los retiros que tú puedes hacer en el banco. De hecho, ya la hay. Es decir, que tú no puedes quitar una cierta cantidad por el propio sistema de creación de crédito. No puedes quitar una cantidad elevada porque no hay tanto efectivo para hacer los retiros que quisiéramos hacer en masa. ¿Que va a haber un corralito como en Argentina? Bueno, tenemos ahí la respuesta. Tenemos ahí la Ley de Seguridad Nacional. Si las cosas se ponen cada vez más complicadas, aún más complicadas de los que están ahora, pues sí, probablemente sí veamos un corralito. Ahora mismo, ahora mismo, por el momento, de momento aún no lo veo. Si esto empeora, ya lo iremos viendo ahora cuando el BCE deje de hacer compras de deuda. Como yo he hablado en Twitter, realmente los impuestos y las pensiones van para garantizar esa deuda. No quiebra esa deuda. En sí, ya los impuestos y las pensiones no llegan como para sostener la deuda, pero no quebraba esa deuda precisamente por... No se hace, mejor dicho, no se hace efectivo ese default porque el Banco Central Europeo avala y compra. Actúa como garantía adicional de esa deuda. Entonces, de momento, aún no. Si esto se pone aún peor, pues probablemente yo creo que sí, que podríamos tener un control de capitales con un corralito. Me pregunta César Iglesias Morales. Confinamiento de China, acelerando la inflación. Fíjate que yo... Estamos viendo ahora mismo, vamos a ver dos choques. Por un lado, con la demanda totalmente... ¿Cómo decirlo? Con la demanda que se quiere destruir por los bancos centrales y después una oferta que ahora China, todos sabemos que China es el mayor distribuidor de productos manufacturados del mundo, quiere ser también uno de los mayores distribuidores de materias primas del mundo. ¿Qué ocurre? Que de momento, en el corto plazo, podríamos ver una caída de la inflación porque por los endurecimientos de los bancos monetarios, de los bancos de la política monetaria. Pero, en el futuro, este intento de destrucción de demanda lo que va a provocar es que la producción industrial y la producción en todos los países se caiga, el tejido productivo se caiga y eso puede provocar que los bancos centrales asusten, tengan que retirar la política restrictiva. De hecho, yo lo contemplo y es un escenario que Michael Pento también contempla, que es un famoso gestor de Estados Unidos, monetario de Estados Unidos, y es un escenario que él ya hablaba. Primero, veríamos subir los precios, después los bancos centrales actuarían, intentando frenar los precios haciendo una política restrictiva y al ver que eso empieza a destrozar totalmente el tejido productivo, empiezan a hacer estímulos cada vez más gigantescos. Es que esto va de cada vez a crear cada vez más distorsiones más grandes, hasta que esa distorsión de la que habla Michael Pento, él ya decía, y es el escenario que yo manejo, que él estaba en ese lado, cuando ocurra ese nuevo estímulo para parar la recesión, que él va a estar del lado de las inflacionistas porque vamos a tener posiblemente unas inflaciones mucho más altas y, sobre todo tal como se está configurando el mundo como mucha base de materias primas, pues es probable que lo que es esa inflación ya no sea de origen monetario, sino ya tenga un componente de mayor peso de materias primas. Dice Churnorix Gigatron, ¿a partir de junio nos espera esta inflación? No, ya estamos en esta inflación. Básicamente estamos en esta inflación porque, si nos fijamos, como he mostrado en algunos de mis vídeos, el PIB lleva cayendo, cayó en el pico de Supra y a partir de ahí se está moviendo prácticamente en horizontal, haciendo con pequeñas subidas, bajadas, pero en una línea prácticamente horizontal. Eso indica estancamiento económico. Con unos precios muy elevados, pues estamos, no es que ya vayamos a estar en esta inflación, es que en España ya llevamos en esta inflación prácticamente desde la pandemia, cuando han provocado todas las distorsiones que ahora nos están afectando y que seguimos viendo cada vez que se están agravando más con cada medida que toman para intentar arreglar lo que ellos mismos van estropeando. César Iglesias Morales, ¿ves próximo el fin del euro al no compensar la Alemania? De momento, el próximo, pues de momento en un periodo de un año o dos, no, pero a final de la década, hacia 2030, 2030, 2050, podemos ver como ahí el euro se fracture, incluso desaparezca. De momento, en el corto plazo, aún no lo veo, aún no lo veo, porque estos cambios no son, debemos de pensar en cambios que no van a ser de hoy y para mañana, sino cambios que estamos hablando de años. Y de hecho, todo esto que estoy hablando de, primero, recesión y después más subida de la inflación, pues va a ir con tiempo, no va a ser para mañana mismo. Incluso la recesión, como yo comento, hay que darle un periodo entre seis y un año y medio. De momento, pues no es algo que sea para ya, para mañana mismo. Entonces, como yo digo, da tiempo a irse preparando poquito a poco, acumulando activos, el que pueda, o planteándose las cosas de cómo irse a otro, vivir a otro país, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, debemos pensar, a lo mejor, en un periodo de mínimo cinco años. Cinco años, cinco, diez años entre que se va desarrollando el proceso. No son procesos que ocurren inmediatamente de la noche para la mañana, como cuando, un ejemplo claro, que fue el colapso del Imperio Romano en el siglo III, el monetario, no se produjo automáticamente, le llevó cincuenta años que se desarrollase. Y como vemos, es una fecha, es un periodo en el que todas las monedas fiat, o monedas fiduciarias, pues suelen tener cincuenta años. El dólar llegaba, creo que en agosto del año pasado, llegaba al límite de esos cincuenta años. Entonces, pensar un poco más en el largo plazo, y ya a partir de junio, no, la estanflación, ya está, la estanflación, ya estamos en estanflación desde la pandemia. ¿En las cuentas multidivisa funciona igual el control de capital? Sí, claro que funciona igual, te va a funcionar igual, exactamente igual, solo que depende del país donde tú tengas esa cuenta multidivisa. Es evidente que si hay un control de capital en España, si tú tienes esa cuenta multidivisa, no te va a afectar igual con la normativa que está en España, como si tienes esa cuenta multidivisa en Reino Unido, por ejemplo. La cuestión es que cuando tú vayas a quitar dinero, da igual, porque aunque tengas en Reino Unido, te va a afectar las normas que tienes en España. Entonces, no es lo mismo en temas legales, de donde tienes tú esa cuenta registrada, que si la tienes en España, por ejemplo, porque ahí ya sí te la pueden ir directamente a bloquear. Si tienes el dinero en Reino Unido y no hay estas normas, no te lo van a bloquear. Ahora bien, si tú, aunque tengas el dinero en Reino Unido, si quieres quitar dinero en España, posiblemente te enfrentes a que tengas unas limitaciones en el cajero de quitar dinero. Entonces, es un poquito como lo que ocurre. Te va a afectar para retirar, pero si el dinero está en Reino Unido y no tiene las mismas normas que en España, pues no te van a afectar para que te congelen ese dinero. Porque es un país diferente, si no tienes el dinero en otro país, etcétera, que es lo que suelen hacer mucha gente para intentar evadir que el Estado vaya a intentar confiscarles sus cuentas. María, lo del default de España sería a partir de junio. No sé si ya lo habéis hablado, que entré antes, si no lo veo. No, el default de España no va a ser... España básicamente está en default, pero que se haga efectivo, pues no va a ser en junio, no va a ser una fecha. Esto hay que ir dejándolo que se vaya desarrollando. Puede que se desarrolle más rápido o puede que el Banco Central Europeo tenga que dar marcha atrás a todo lo que decide hacer, porque ve que se le está destrozando toda la economía de la Unión Europea, y decida, pues, evidentemente, dar marcha atrás y volver a comprar bonos de España. No, yo creo que vosotros no lo descartaría esto. No lo descartaría. No lo descartaría porque es evidente que la Reserva Federal va a dar marcha atrás en cuanto vea cómo la recesión va a ser salvaje, porque evidentemente se están produciendo muchos cambios como estamos viendo en la economía. Es algo que ya hablaba Zoltan Pozar, que ya hablaban otros economistas. Incluso en el dilema de Triffin se habla de que si tus déficits comerciales son tan enormes, si la percepción de que Estados Unidos como país no pueda cumplir con sus compromisos financieros, entonces se perdería la confianza en el dólar y perdería el estatus de reserva. Es evidente que esto no es un proceso que debemos de pensar que se va a hacer en uno, dos, tres años. Es un proceso que nos da tiempo a prepararnos. Por eso yo, en el anterior directo, decía que calma ir poquito a poco pensando las cosas sino volverse locos. Entonces, a partir de junio, España está, es evidente que está en default porque su deuda con respecto al PIB, que es la carga de la deuda, es elevadísima. El caje realmente está en un 130%, con lo cual se vuelve prácticamente irreversible y como vemos todo tipo, estamos viendo todo tipo represiones financieras como la ley de seguridad nacional, inflación, más impuestos, más leyes para controlar capitales. Entonces, esto no es un proceso que se va a producir de la noche a la mañana sino que nos da tiempo intentar ir adaptándonos porque le va a llevar unos cuantos años. César Iglesias Morales, ahora sí que se muestra, ya encontré cómo mostrar las preguntas. En este escenario empieza a hablarse de renta universal, tanto que ya se vio durante la pandemia. Eso es una, ese es un intento, es un intento de que el ciudadano pues quede atado a lo que decida el político de turno que a su vez es un títere de unos que llaman élites, yo lo llamo oligarquías financieras, mejor dicho, el concepto real más ajustado es oligarquía, más que élites porque estas personas no son ejemplo absolutamente de nada. Muchos de ellos ya lo tenemos, lo ha hablado Lorenzo Ramírez, lo ha hablado, varias personas lo han dicho, que estas personas son muchos casos, casos de corrupción, casos de perversión, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que intentan ir, es lo que intentan meternos, renta universal, depender del Estado y todos pues sometidos a unos niveles de pobreza pues elevados y es algo que van a recurrir y esto es propaganda, propaganda, propaganda y evidentemente depende, esto está en nuestras manos sin intentar pararlo. Entonces, es algo que se está buscando y es algo que se busca dentro de ese Great Reset del que habla el Foro Económico Mundial y es la idea del decrecimiento y de que las personas pues estén sometidas a una pobreza absoluta mientras unos privilegiados pobreza, es decir, que estén que pasen hambre pero que no se mueran de hambre. Entonces, para tener sometido de forma esclavista a las personas. Es algo que es es algo que se está que se lleva hablando desde ya vamos a ver esto viendo desde poco antes de la pandemia que ya empezó con esta retórica el Foro Económico Mundial y posteriormente pues tuvimos la pandemia y más cosas que tienen de poco casuales y que aunque parecen puntos inconexos pues son puntos que se pueden conectar y esta es la narrativa de manipulación es la narrativa de manipulación para empujar a ese sistema de dictadura tecnocrática que quiere pues estos solidarcas financieros pues porque quieren acumular más riqueza y sobre todo mucho más poder y mucho más control a través de la influencia indirecta sobre títeres políticos. Vale, otra pregunta de César y Grecia Morales Molares perdón ¿Cómo es la banca europea? ¿Nos podemos llevar a una sorpresa? La banca europea está fatal pero fatal y en teoría la subida de los de los intereses debería favorecerle pero es que tienen tanto riesgo en balance tienen muchísimo riesgo en balance este deuda corporativa lo que comenté yo de los STS que son no dejan de ser CLOs de deuda corporativa productos titulizados que están intentando quitárselo de encima como sea ese riesgo y yo veo que la que esta subida de tipos va a hacer que muchas deudas se hagan impagables impagables y eso finalmente golpea de rebote a todo el sistema financiero europeo Deutsche Bank pues lleva Deutsche Bank lleva mucho tiempo pues acumulando pues activos tóxicos incluso desde la Sopran yo la banca europea pues así está ahora mismo está si vemos las acciones muchos de ellos los bancos están desplomándose y cayendo con fuerza precisamente porque la banca europea es un auténtico es un auténtico un auténtico desastre la deuda perpetua es lo que desea la élite evidentemente piensa es que esto es que es algo que es que si coges la biblia ya se habla de la deuda de la deuda literalmente entonces la deuda no es más que un mecanismo hace poco terminé el libro de John Perkins y habla claramente que la deuda se usa que es un arma que imponen por ejemplo lo que tú me dices élite que son los lidarcas financieros que suelen ser Wall Street barra la City de Londres ese es el el duopolio financiero que intenta mover todos los hilos y es algo que se busca la deuda ya lo dice la propia biblia es la esclavitud es que si tú te endeudas como país mucho obligas a tus ciudadanos a perder la soberanía económica y en cuanto se pierde la soberanía económica pues está absolutamente igual que se hable de derechos de igualdad y etcétera etcétera eso es lo que Soros claro que busca Soros porque todos sabemos si no si no saben y esto no es conspiraciones ni historias que tratan de vendernos pues Soros casi se carga la libra esterlina y el blanco de Inglaterra Soros estuvo implicado en la crisis de las divisas asiáticas es el señor Soros pues es un señor un especulador pero con todos los aspectos no en el sentido especuladores que equilibran y hacen que los precios funcionen y metan liquidez al sistema no es un señor que tiene unas ansias de dominar el mundo no tiene ninguna ideología su única ideología es tener más cuota de poder y evidentemente que si Europa está en una deuda perpetua Europa está condenada a la esclavitud porque no porque no hay más no hay más tú en cuanto te endeudas pierdes la tu soberanía económica absolutamente y tienes que hacer lo que te mandan de fuera sobre todo del que al que tú le debes ese dinero y es evidente que pues es un como habla Perkins como hace Estados Unidos que usa la deuda haciendo valoraciones totalmente desorbitadas de las economías que van a crecer después no crecen se endeudan de forma tan elevada en esas previsiones y después con esa deuda los tienen secuestrados y les confiscan por esa deuda confiscan recursos naturales y es algo que es algo que hemos estado viendo que se está todo el rato hablando desde la pandemia y ahora incluso de la guerra de Ucrania pues del control de los recursos naturales de los recursos como pueden ser recursos de tierras raras acuíferos ya lo estamos viendo en el caso de Bill Gates como es un gran terrateniente sobre todo de tierras cultivables que tienen agua el control del agua se está pasando y estamos a mucho hablando del petróleo de materias primas eléctricas etcétera pero el agua va a ser una batalla de control absoluto de hecho decía hace poco que el CEO de Danone que el agua no debe ser un medio público gratuito sino que debe ser privado y que lo deben explotar o como no estos oligarcas financieros entonces todo va por este camino vale vamos con otra pregunta Jaime Romero ¿a cuántos crees que puede ir el oro tras el default? el oro el oro el oro si te fijas si te fijas hay varias páginas que lo cuantifican pues la onza debería estar ahora mismo una onza de oro debería estar en los la última vez que vi yo sobre los 30.000 dólares entonces todos sabemos lo que se ha hecho con el oro de manipulación estamos viendo como la bolsa no se está hablando pero la bolsa de Reino Unido de Metales Precios está abriendo unos problemas criminales los precios con unas volatilidades criminales como ha sido el caso del níquel creo que ha subido una auténtica borrada llegando a JP Morgan que estaba haciendo operaciones en corto con el níquel a casi quebrarlo de hecho se paró las cotizaciones porque JP Morgan estaba muy cerca de la división de metales quebrar literalmente entonces el oro con un default pues muy posiblemente si solo el default afecta a España no debería ser ver reflejado de forma muy importante contra el euro pero si el default implica más contaminación de más países debería ver el oro subir muchísimo en la recesión veremos el oro subir muchísimo incluso no solo contra el euro sino contra el dólar y de hecho ya está en máximos históricos contra casi todas las divisas fiat y lo que quiero recordar el oro no es que gane valor o el petróleo o cualquier materia prima en sí su valor siempre igual que ocurre que lo que se devalúan son las divisas fiat contra estas contra esta contra el oro contra el petróleo contra el bitcoin etcétera no estamos viendo que gane en valor sino que el precio pues aumenta porque el valor de las divisas fiat cada vez va perdiendo más entonces si queremos como siempre digo si tú comparas ves el dólar index que es un dólar que se mide contra una cesta de divisas que está en el euro que el mayor peso es el euro el yuan el yen etcétera etcétera si tú coges eso lo que estás viendo es que el dólar se fortalece contra otras divisas fiat si tú quieres ver las divisas si están ganando o perdiendo valor tienes que compararlo contra el oro por ejemplo ya no digo contra el bitcoin contra el petróleo contra el oro y está claro pues que lo que pasa que cada vez nuestro el crédito dinero que usamos cada vez vale absolutamente menos a ver ahí Alfredo Díaz vale hola Alfredo buenas noches Diego ¿cómo ves la economía de Rusia los próximos meses tras las sanciones de la guerra de Ucrania? posiblemente Rusia entre antes que Europa en una recesión no creo que sea una recesión no se está vendiendo que va a ser una recesión salvaje yo creo que será una recesión un golpe un golpe fuerte pero se van a recuperar rápido ¿por qué? porque están consiguiendo y colocar su petróleo y sus y sus materias primas pues China India etcétera etcétera es evidente que el golpe que van a recibir va a ser importante pero como vemos su superávit comercial está siendo impresionante con lo cual posiblemente como tiene materias primas como tienen a donde a que vendérselas vale y como tiene un superávit comercial brutal realmente descomunal si les va a impactar pero posiblemente mucho mucho menos de lo que la gente daba o descontaba ya estamos viendo que las sanciones prácticamente le están afectando cero y esto es algo pues que evidentemente Putin no se lanzaría a hacer esta ofensiva como ha hecho primero sin saber que iba a tener asegurado pues se sabía que iba a recibir un primer impacto pero que posteriormente pues tenía ahí por detrás un seguro como es China como India que sí que le iban a comprar de hecho China se estafa está realmente si lo vemos está en una posición ambigua porque es que Occidental está haciendo un trabajo fantástico para tener pues un suministro de materias primas a largo plazo a unos precios un descuento de precios espectacular donde a lo mejor si no hubiera este conflicto pues posiblemente pues tendría pues problemas de mayor subida de precios ¿vale? Entonces esto es una situación que a China le está favoreciendo y China de hecho no está haciendo tampoco mucho por evitar estas sanciones porque tendrían medidas de presión como para frenar estas sanciones le interesa que Occidente pues se desfue con Rusia cada vez con sanciones más duras y eso le favorece tener una fuente cada vez le obliga a Rusia a firmar unos contratos a largo plazo con China pues sobre todo y con unos descuentos de precios espectaculares que no que no los si no hubiera pasado esto no los hubiera tenido por otro lado en el caso de Estados Unidos pues la jugada pues parece que Putin está siendo una marioneta usada tanto por Rusia por China perdón como por Estados Unidos para vendernos sus productos incluso productos transgénicos etc carne sintética y gas natural licuado etc 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 es evidente que lo que están intentando aumentar Estados Unidos su capacidad de producción de gas licuado Catar y otros países para hacer frente a la demanda de Europa pero es evidente que esto requiere tiempo como he hablado anteriormente de de perdón del default etc no son cosas que se hacen en cuestión de meses llevan años y bastante años hacerse estamos hablando de mínimo cinco años hacerse tener unas instalaciones empezar a tener unas instalaciones para procesar el gas licuado y esto es una situación pues muy compleja muy compleja y que a China le está viniendo de perlas y a Estados Unidos pues en parte también le está viniendo de perlas porque está consiguiendo primero ha conseguido que la OTAN pues aumente la financiación y aparte ha conseguido pues colocar sus productos en Europa como los transgénicos que estaban o el gas licuado por temas de ideología de género perdón ideología verde ESG y parece que están usando tanto China como Estados Unidos están usando a Rusia para conseguir sus objetivos que no que de forma normal si no hubiera este conflicto pues no no podría conseguirlo porque Europa le tenía vetado muchas cosas a Estados Unidos por problemas de transgénicos etcétera etcétera por propia por propia ideología vale entonces yo es como lo veo las cosas que pasa que China a referencia de Estados Unidos lo busca hacer pues siempre las cosas con un acuerdo de la mejor forma no solo que le favorezca a China sino que le favorezca a Rusia perdón es algo que ha estado haciendo China con un cinturón una ruta con la ruta de la seda vale y pues es evidente que que China y Estados Unidos esto es una guerra realmente entre China y Estados Unidos es lo que Alison el politólogo estadounidense habla de la trampa de Tucides y pues básicamente Rusia está siendo usada para que cada uno consiga sus objetivos de ahí que China pues sea un poquito más ambigua no se meta pero realmente esté dándole apoyo a Rusia por detrás sin embargo los estadounidenses como como siempre como siempre han hecho pues buscan pues el palo el palo y después van dejando los países pues hechos unos zorros y esto es como lo veo yo la situación actualmente es una situación que en el corto plazo no veo que se arregle y aunque hay rumores de que puede haber una reunión entre Biden este señor que va saludando a personas imaginarias de Lita y Putin pero bueno yo esto en el corto plazo interesa que esto se prolongue mucho más al final el pueblo ucraniano es el que va a sufrir las consecuencias por un lado tenemos un señor que le importa tres pimientos de su pueblo de hecho le importa tres pimientos tantos tres pimientos que está en los papeles de Panamá y es un señor que va con una corrupción bastante importante y se vale incluso del batallón Azov que todos sabemos que es un batallón nazi para cumplir sus objetivos y es que aquí esto es una guerra realmente entre Rusia y China que se busca que se alargue porque Rusia es uno de los mayores productores de materias primas y no es decir el mayor productor de materias primas del mundo y si China puede tener este productor ayudándole ir como la visión de yo estoy aquí para arreglarte tus problemas pero tú bájame el precio de las materias primas pues está aprovechando es evidente que a Putin ha sido pues manipulado tanto de un lado como del otro y ha ido a fuego pero ha ido a fuego porque ya tenía un acuerdo con China sobre lo que había que hacer de hecho yo creo que he dicho desde el principio que China le interesaba y de hecho el papel de Rusia es ir a fuego y recibir los golpes para ellos ir después montando un nuevo sistema monetario pues y teniendo todo el control de la distribución no sobre productos manufacturados y de materias primas y como hemos visto pues China ha estado no solo acumulando grandes cantidades de inventarios de oro sino cantidades enormes de inventarios de todo tipo desde trigo metales etcétera 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 María M de lo que comentabas de posibles correditos interesaría que fuera una cuenta con Iván que no sea español es que algunos neobancos dan las cuentas ya con Iván español hay alguno que lo dé ahora mira yo la cuenta multivisa que uso que uso es de wise y el Iván es de Bélgica a mí lo que me interesa es tener pues ese dinero pues donde un sitio pues donde no me apliquen el corralito se hace efectivo cuando tú vas a quitar dinero eso es un corralito ¿vale? que solo tienes que editar a lo mejor 40 euros diarios pero que el dinero no esté adentro de la legislación española porque ahí te pueden confiscar las cuentas directamente si tu dinero está en Bélgica pues no te lo pueden confiscar entonces es la diferencia para que se entienda un poco la diferencia si tienes en bitcoin no te lo puedes si lo tienes en bitcoin en un edero frío pues evidentemente ahí no te pueden confiscar nada si el oro lo tienes en un país en una cámara en Suiza a no ser que te pase como Rusia pero bueno si no te pasa como Rusia pues en teoría no te lo pueden confiscar porque no hay una razón para confiscártelo estando en Suiza porque la legalidad española solo es dentro del territorio español entonces lo que interesa es no tener el dinero las reservas de capital no tenerlas donde te las puede confiscar el estado que el corralito es eso es básicamente es eso que no puedes quitar más de una cierta cantidad diaria y otra cosa es las confiscaciones de capitales si está en Bélgica o está en China o está en otro lado y no incumples ninguna norma en ese país pues no te puedes confiscarlo por mucha ley que hay en España como la ley de seguridad nacional que te pueden confiscar bienes evidentemente si no está en España aparte del corralito te pueden confiscar esos bienes entonces para que estén un poquito la diferencia de lo que es un corralito y una confiscación de bienes Jaime Romero muchas gracias ¿cómo crees que la actual inversión de curva de tipos puede afectar a fondos indesados? yo lo veo muy negro es que la inversión de tipos es evidente que si se produce un desplome una recesión los fondos estos fondos que están indexados ya sea a índices o acciones un tipo de acciones como las FAN pues van a subir van a sufrir mucho pero bueno es cuestión de estar tranquilo y salirse en el momento exacto o no tan exacto pero salirse justo en un margen de error importante lo importante es tener perspectiva de que todo puede ir a peor pero no tener una perspectiva negativa sino sabemos tenemos la información y vamos a actuar en consecuencia otra cosa es que no tuviéramos la información y fuéramos ciegos y nos nos pillara totalmente desprevenidos como voy diciendo tenemos de 6 a un año y medio para ir planificando cuando se produzca la recesión que es probable que al final aunque se está viendo tan negro al final los bancos centrales tengan que parar y dejar de subir tipos y otra vez crear más estímulos con lo cual las acciones volverían a subir como cohetes entonces mucha calma mucha calma ahora no es momento de ponerse a comprar no es momento de ponerse a comprar aunque sea esté hablando y vendiendo por todos lados hay que comprar porque esto va a volver a máximos etcétera etcétera es momento de estarse tranquilos porque a veces en inversiones es mejor cuando no haces nada ganas mucho más dinero que cuando te pones a hacer yo lo que hago es ahora mismo no tengo nada en acciones pero tengo pues yo opero en divisas esto no es para todo el mundo es muy complicado operar divisas pero se puede tener sobre todo en oro en plata etcétera etcétera sobre todo que no sean productos que estén apalancados porque si si tú inviertes y compras acciones a crédito que es básicamente eso apalancarte o te metes en futuros etcétera puedes sufrir mucho daño entonces siempre por ejemplo algo que puedas saber que lo tienes físicamente como puede ser oro plata etcétera etcétera yo es lo que hago yo básicamente lo que hago tengo repartido ahora incluso he abierto un poco de reservas en yuan en yuan esto es una cosa personal que hago yo no no estoy haciendo recomendaciones pero bueno para que veamos que hay que buscar tenemos la información y si tenemos la información no podemos ver las cosas tan negras sabemos lo que hay y sabremos cómo tenemos que prepararnos y actuar ahora bien otra cosa es que vayamos ciego y nos pille totalmente de imprevisto ahora y meterse también mucha gente en sector inmobiliar pues sería una locura porque estamos en precios de pico de burbuja entonces ahora mismo hay la realidad es que hay muy poco donde poder donde poder invertir entonces ahora mismo lo mejor sé que la inflación si estas líquidas te puede cargar pues tener oro tener oro con un poquito pues no no todas las cestas en el mismo sitio pero tener oro porque sabes que el oro siempre es un es un nativo que puedes después si quieres vender y si quieres vender va a ganar valor con tiempo con el tiempo y cuando se producen recesiones el oro suele subir muchísimo suele hacer muchos muchísimos empujes lo hemos visto en el 2008 se ha visto en la pandemia se ha visto en el 2001 etcétera etcétera el oro a largo plazo pues te protege de estos problemas estos problemas estos estos problemas que hay en la sociedad Carlos Martín Ortega Martínez Ortega perdón hola Diego enhorabuena por tu trabajo gracias y por tu labor de divulgación muchas gracias no gracias a vosotros porque más bien sois los que los que lo valoráis más que el trabajo que yo hago lo que importa es la la valoración la valoración que hagáis los demás teoría del valor subjetivo yo puedo pensar que mi trabajo es la leche y si no me miro ni Dios o nadie me hace o atiende a lo que escribo pues mi trabajo vale cero realmente aunque para mí desde mi punto de vista vale mucho entonces la valoración es gracias a vosotros no gracias a mí yo solo trato de transmitir pues lo que voy que considero que puede ser interesante y útil para la gente mucha gente pues cobraría por ello yo desde mi punto de vista creo que que se valore tu trabajo porque la gente lo mira y al mirar pues hay muchas formas desde que te miran por YouTube todos saben que monetiza monetiza esas visiones que hacen tus vídeos y eso es una forma pues que de la gente que te devuelva sin exigir un pago como hacen otras personas y es lo dejo a voluntad de cada uno esa valoración que hace por mi trabajo no es una cosa que yo considere que soy la leche sino que eso corresponde a vosotros juzgarlo vale hasta que precio crees que puede caer el bitcoin en las próximas semanas ves Fatih que caiga a los 30.000 el bitcoin por lo que había visto yo en en mi gráfico está dentro de un canal totalmente lateral déjame volver a abrir lo voy a abrir lo voy a abrir el precio del bitcoin si quieres os lo comparto lo que sí que tengo que hacer aquí una inversión en equipo informático importante porque con el tiempo con el tiempo lo haré porque a veces incluso los vídeos que grabo se me tragan es por el propio sistema que estoy usando lo voy a abrir primero lo voy a abrir porque si no me da que se va a bloquear todo y después lo comparto así que voy a abrir y luego se lo comparto vale os voy a compartir vale como lo veo yo donde está compartir pantalla compartir pantalla vale que se mire vale vale el bitcoin está ahora mismo vale lo voy a poner aquí vale no sé qué pasó tengo que cargar otra vez mi bueno ya lo cargaré después lo voy a enseñar solo visualmente como yo lo veo el bitcoin como está vale 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 el bitcoin lo que está haciendo está ahora mismo pues cayó cayó bastante desde que hizo máximos y ahora está haciendo una fase un poquito que se dice más lateral vale lateral con una con una inclinación más cada vez más altista entonces quiere decir esto quiere decir que el precio está acumulando cada vez se hace compras más altas y está acumulando fuerza para romper al alza el mínimo ahora mismo el bitcoin tiene sobre los 33.000 dólares y un máximo de ruptura que lo ha intentado hacer una ruptura en falso vale en los 46.120 aproximadamente vale entonces lo que está haciendo el bitcoin es pues zigzags dentro de este de este de este rango lateral que está ahora mismo después lo intentaré lo voy a poner a más largo plazo vale hay siempre en logaritmicos que te representan mucho mejor los gráficos y lo que está haciendo pues es eso gastar tiempo gastar tiempo después de haber caído se ha hecho un suelo y ahora está gastando tiempo si consigue romper con solvencia a nivel de los 46.120 posiblemente hayamos visto un nuevo suelo importante en el bitcoin de largo plazo y se dirija pues al alza vale se dedica muy vaya con muchísima fuerza al alza ya a superar los 60.000 y 9.000 incluso pasar cercarse a los 100.000 dólares pero mientras estemos en este dentro de este rango pues no le veo mucho más movimiento al bitcoin de momento de momento esperar puede ir a visitar los 32 los 33.000 como dije sí perfectamente que pueda perforarlos y romperlos eso ya ahora mismo tal como está la estructura de precio del bitcoin lo veo menos probable que lo consiga hacer vale entonces yo ahora mismo que pueda ir a visitar otra vez los 33.000 que podría ser una fuerte zona de compra podría podría ser pero lo más probable es que intente romper y ya pues irse irse al alza y ahora lo voy a poner un que nos quite esto aquí y vamos a ver un gráfico mucho más de mucho más plazo que es como se mira estas cosas y es evidente que fijaros como o fíjese como el bitcoin no tiene una estructura para nada totalmente para nada y si lo podemos ampliar aquí un poquito vamos a quitar esto no tiene una estructura para nada es un nativo que se va a ir a cero ahora mismo de hecho si nos fijamos ya a más largo plazo pues que hace el bitcoin pues hace este es el de coinbase que tiene un historial un poco más un poco más reducido que hace el bitcoin pues hace unos impulsos en el largo plazo un impulso fortísimo y se pasa pues unos meses o años ahí pues en ese rango moviéndose en este en este rango de precios a largo plazo hace otro impulso rompe y se pasa pues otro tiempo ahí en un rango de pie de precios hasta que rompe y y se va al alza vale voy a dejar de compartir en pantalla vale que me desconecte ahora y que iba que me estaba diciendo si que hace esa estructura no veo que haya un hasta que no rompa consiga romper el precio pues estos niveles y los vaya vaya haciendo retrocesos en el largo plazo suele hacer esto el bitcoin y ahora pues está en una fase un poquito pues de largo plazo pues moviéndose lateral en más mediano plazo pues está gastando tiempo dentro de ese de ese de ese lateral de ese lateral que está haciendo ahora mismo pero una rotura como como iba comentando de 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 ese máximo de de 60 perdón 46.120 pues va a ir a buscar con seguramente romper los máximos de 70.000 de 70.000 si rompe los máximos de 70.000 pues esto se va a ir a 100.000 con un mínimo 100.000 etcétera 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 por la propia estructura del bitcoin así que me iba diciendo que ocurre que el bitcoin tiene una estructura de por sí que tiene una estructura de por sí que es totalmente de de deflacionista es decir que cada vez se produce menos bitcoin a medida que aumenta la dificultad como pasa con el oro para extraer oro cada vez se hace más complejo porque hay que ir a buscarlo a capas mucho más mucho más profundas de la corteza entonces como yo lo veo pues el bitcoin pues ahora mismo está en una fase de gastar tiempo tiempo y tiempo que puede durar años puede durar absolutamente perfectamente lo vimos en la última en la última corrección de 2017 cayó y se pasó mucho tiempo pues 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 gastando tiempo tiempo hasta que produjo se produjo un reventón alcista y fue con fuerza entonces nada pues puede caer a 30.000 ahora mismo tal como está la estructura del precio lo que más probable es que busque es romper con el tiempo puede como esto no es una ciencia exacta podría ir a buscar los mínimos de si se rompe como mostré esa línea ascendente si la rompe el precio podría ir a buscar y eso sería una zona pues ideal de muy buena compra lo que yo creo que va a hacer es gastar tiempo pues antes de romper e irse más arriba es como cuando tú aprietas un muelle muchísimo si lo sueltas pues sale muy fuerte ¿no? pues eso es la situación como la veo yo con el Bitcoin vale desde Vox Eric R hola buenas noches Eric desde Vox atacan a Alemania por ser blandos contra Rusia ¿crees que hay mucha ignorancia en ese partido que está haciendo o se está haciendo un Zelensky es que bastante bastante Vox de hecho a mí me ha bloqueado Germán Teres por decirle que que iba a hacer darle soplar soplar los molinillos y darle a la bicicleta para tener energía eléctrica están totalmente la mayoría de políticos están totalmente la absoluta irrealidad tiene metidas unas ideas en la cabeza de que el mundo tiene que ser así y así y el mundo no es como ellos piensan y evidentemente esto se arregla en el momento que se pongan se sienten se acepte ciertas condiciones de Rusia no hay por qué aceptarlas todas tampoco vamos a hacer un santo aquí a Putin pero sentarse a hablar y llegar a un mínimo a un mínimo de garantías los acuerdos de Minsk creo que 11.020 desde que se han aprobado se han violado 11.000 veces por todos básicamente y tiene que ser pues un papel un acuerdo que sea sólido y que no se pueda violar por lo que sea con unas sanciones que sean objetivas y estipuladas de antemano tanto para Rusia como para Ucrania como para el resto de países que van a meter las narices donde no le llaman entonces esto es una ceguera es un partido que está totalmente a mí no suelo hablar de política pero bueno es un partido que está totalmente que yo creo que mucha gente está viviendo engañada realmente perdón con lo que es Vox está en cada partido como vemos tiene su puñetera agenda de ahí no los muevas agenda 2030 otro tipo de agenda de otro tipo de oligarquías porque todos los políticos son títeres de alguna oligarquía financiera y nada más es que están defendiendo una cosa y lo contrario a la vez y esto pues se está llevando como veo que muchos desimportantes pues están empezando a desengañarse y desde aquí le mando saludos al señor Germán Terz si se cree que me importa que me haya bloqueado el problema de él porque es que no tiene sentido que un político te bloquee cuando realmente te tiene que convencer de que sus ideas son las vejones pues ya lo vemos que todos los partidos pues cogían en España cogían de lo mismo cogían de lo mismo tienen su agenda y si tú mientras estés en ciertas cosas de acuerdo muy bien y cuando le perdón y cuando y cuando le llevas la contra pues da igual yo no como no tengo ideología me da igual yo solo me me mido a lo que veo los datos y lo que miro y si tengo que decir una cosa decir que vos se está equivocando pues lo voy a decir y eso no quiere decir que tú estés en contra de la visión de ese partido sino que yo miro lo que hay lo digo y punto no me debo a nadie y lo digo claramente de hecho creo que mi Twitter soy claro es decir no me corto si tengo que poner para ir a Podemos o al gobierno lo pongo si tengo que poner para ir a Vox lo voy a poner no suelo hablar en mis vídeos de política pero bueno en Twitter sí que hablo más pero es lo que hay esto es lo que hay y todos debemos de y lo porque lo he leído hace poco en el libro de Perkins que lo dije muy que recomiendo que lo leáis porque es un libro que explica muchísimas cosas y lo dice claro los políticos son títeres de pues en ese caso de las petroleras en este caso de las oligarquías financieras sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido y los medios están comprados por 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 incluso por estas propias oligarquías es algo que hemos visto que lo estamos viendo en continuo y es algo que si tú vas a una discusión ya sea con un señor Risto Mejide etcétera etcétera y lo paras y le dices tu medio se financia de esto de esto delante de sus puñeteros espectadores pues seguramente te corten te corten porque le estás diciendo las cosas a la a la cara de hecho ellos y como vemos estos medios no van a buscar enfrentamiento con personas que tengan suficientes datos que puedan que puedan discutirlos y ponerlo en discusión delante de sus de sus ciudadanos perdón de sus de sus espectadores entonces todo se debe a una a una agenda pues partidos tiene una agenda que no tiene nada que ver con la los intereses de los propios ciudadanos es una agenda porque se tienen deben favores a otros pues poderes que están por encima de la soberanía nacional y si estos y si esos intereses coinciden es porque es casual es literalmente casual no porque hagan cosas por favorecer a los ciudadanos no están pensando en ello de hecho ellos están pensando en cuanto van a cobrar a final de mes y de de el favor este favor este que puedo colocar de mis amigos etc y eso lo hacen todos los partidos no se libra ni uno en este país no se libra ni uno ni en este país ni en otros países que creíamos que eran países ejemplares en temas de corrupción y es lo que hay y es lo que hay y Vox sigue con un tipo de agenda sigue con esa agenda y esa agenda pues en el caso de internacional pues es una agenda clavada a cualquier agenda globalista y nada pues mandarle recuerdos a quien el señor Germán desde aquí el señor Germán que me tiene bloqueado allá él allá él evidente que así pues muchos votos no va a conseguir María M gracias entonces para protegerse de la posible confiscación de bienes de capitales sería lo que has comentado antes o alguna otra idea que no tener pues tienes que tener algo de efectivo contigo o algo de dinero en tu cuenta pero no tenerlo todo en este país tenerlo donde la legalidad pues de otro país no te no te confisque esos medios porque si lo tienes en España el gobierno que te activa la ley de seguridad nacional pues te puede confiscar los bienes que es que es así y o lo tienes contigo encima con lo cual hay el riesgo de que te puedan atracar etcétera o tener pues inactivos que no puedan embargar y pues inactivos fuera del país que no donde la legalidad pues no no alcance César Iglesias Molares Molares perdón en el Tánicas comentado de Pento cuando estimas que entren al rescate pues estimo que entren al rescate pues en cuanto vean que les cae toda la economía en bloque en cuanto vean que más que toda la economía en cuanto vean que acciones tecnológicas etcétera que muchos todos sabemos que muchos de estos oficiales de la FED pues tienen acciones de esto cuando vean que se le viene abajo pues empezarán y empezarán pues apagarán ya lo hemos visto en la pandemia lo hemos visto lo hemos visto como la Reserva Federal empezó a recortar de golpe tan de golpe que llevó directamente los tipos aceros y empezó anunció el Quintative Easing Infinity acto seguido se le estaba derrumbando todo el sistema monetario se le estaba derrumbando y yo estimo que en cuanto empiecen a empiecen a caerse todo en pedazos pues acto seguido pues ya entren a hacer con el rescate de con el rescate en plan gigantesco se habla de cuatro veces los estímulos estos últimos estímulos cuatro veces cuatro veces se estima que que va a ser cuatro veces el tamaño de ese de ese rescate del que del que hemos tenido durante la pandemia y eso es como básicamente va a ser todo por desplome de acciones no porque la economía real pues se desplome que sube a los ciudadanos los bancos centrales no están para eso lo voy a decir claramente los bancos centrales son una póliza de seguro de Wall Street y de las oligarquías financieras tanto la reserva federal como el banco central europeo como el banco de Inglaterra como ya lo estamos viendo el banco de Japón lo que le está pasando con el Yanke se está cayendo a pedazos no están para ayudar a los ciudadanos de hecho estos bancos como la reserva federal si no se sabe pues fueron creados en la reserva federal pues por la familia de Rockefeller y Rothschild hay una una clara una clara una clara influencia por parte de ellos cuando fue cuando fue la creación de la reserva federal que a su parte no es un banco público central público es un banco central privado van por encima entonces queda todo claro queda todo claro esto pues actuarán actuarán cuando vean que vean que actuarán cuando vean que las acciones ponos hipotecarios etcétera empiecen esto a desplomarse de una manera tan bestia pues que les entre ya el miedo y tengan que actuar no les queden más narices a ver maría m pero se puede tener metales fuera de españa como en que sitio vale para cualquier público si tienes hay servicios incluso creo que había proseguro etcétera yo yo conozco algún servicio no lo he usado vale porque no no uso no suelo usar mucho que te meten ya sea una bóveda en suiza una bóveda en londres etcétera etcétera suiza en londres que me suena vale y te guardan ahí una serie de lingotes una proporción de que tú compres de oro plata en gramos o lingote y te lo gestionan pues por una comisión que suele ser una comisión ínfima pero bueno te cobran una comisión por gestionar esos metales si si existen las que son las cámaras y eso cualquiera firma un contrato con la firma un contrato con la la que sea la custodia de esos de esos de esos metales y ellos te los guardan pero claro tienes que pagar una comisión que te van descontando o la tienes que pagar te la van descontando de lo que tengas de oro o plata o la pagas directamente si si pero perfectamente cualquiera puede hacer eso eso sé que esto porque los bancos quieren los bancos quieren gestionar o están sobre todo quieren tener en sus cámaras en sus cámaras fuertes cajas fuertes quieren tener todo tipo de activos de los ciudadanos para manejarlos y después hacer lo que les haga hacer lo que les dé la gana con ellos pero sí hay servicios que tú como ciudadano privado e individual puede ir y contratarlo sin problema solo que te van a cobrar una comisión por custodiar en cámaras acorazadas pues lo que tú tengas de oro de oro o plata o metal que tengas césar iglesias expulsa el dinero bueno el bitcoin no lo veo como una como una como una moneda vale como una moneda porque si es dinero no puede ser una moneda vale como una moneda de pago más bien lo veo como una infraestructura de transferencia segura y privada que te protege frente a la intervención del estado pero te protege si lo que es la transferencia es entre peer-to-peer entre ciudadanos privados no si tienes tu dinero en un exchange es que esto es algo que se está desinformando a la gente de continuo el bitcoin no debe estar en ningún si tú si tú quieres hacer trading vale perfecto te puedes correr el riesgo de que te lo que te lo confisque ahora si tú lo que quieres es bitcoin como activo de reserva que es lo que hablan de buy and hold es un activo de reserva como lo puede ser el oro tú con el oro no vas con un liconte y pagas porque a no ser que el oro suba lo suficiente como para que un gramo pueda actuar como incluso un grano como moneda de pago en ese caso esa función la cumplía la plata vale entonces que ocurre que yo no lo veo desde ese punto de vista como una moneda de pago sino como un activo de reserva que no tiene nada de malo todo lo contrario tú cuando compras por ejemplo un lincote de oro no es para comercial y pagar sino para tener ahí unas reservas que actúen como garantía en el caso de que tú tengas problemas coges esas reservas y puedes o parte de esas reservas que con el tiempo van a ganar muchísimo valor consigues pues que actúe como seguro uno ante la inestabilidad social como es el oro y dos el bitcoin ante intervención estatal que te quiera confiscar de hecho escribí en un artículo Lin Alden que en Afganistán las mujeres que escapaban de los talibanes etcétera de todos estos extremistas todos estos extremistas religiosos pues les confiscaron de todo dinero etcétera etcétera pero tenían en un pen tenían un sumonero frío un bitcoin tenían bitcoin con lo cual consiguieron pues es un medio que consigue protegerte de todos estos de todos estos abusos entonces yo que más da es que es que no tiene por qué ser una moneda de pago sino como un activo de reserva de protección contra el estado cuando te quiere confiscar y eso es por lo que yo veo aparte de porque es de porque el bitcoin se necesita está está colateralizado por energía ¿vale? porque para tener bitcoin te hace una fuerza te hace falta una prueba de trabajo y eso requiere de una energía entonces esa energía como vemos en el futuro la energía es lo que va a tener mucho más valor entonces yo es lo que veo el bitcoin y que es a mí lo que me interesa me da igual si es una moneda como dicen de pago porque eso lo que dice la ley de Gresca el dinero malo que no tiene valor se usa para los pagos mientras que el dinero para ahorro se usa el dinero bueno entonces el dinero malo expulsa el dinero bueno yo es como lo veo el bitcoin no me interesa a mí que sea como un medio de pago tampoco aunque puede ser un medio de pago evidentemente pero el punto más fuerte que le veo al bitcoin más que como un medio de pago como un activo de reserva que te protege contra el estado precisamente es un seguro contra el estado porque si tú tienes el bitcoin en tu monedero frío y solo sabes tú las claves el estado ya puede venir a hacienda ya te puede meter en cárcel que no te lo puede ni de coña va a poder quitar ese dinero entonces te da un poder de negociación frente al estado que no le gusta no le gusta por eso la atacan por eso le dicen por eso le dicen que es una estafa etcétera 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 pero claro si lo vemos los los que llamamos los oligarcas financieros estúpidos no son son y su inteligencia es proporcional a su maldad entonces saben bien que esa es la cualidad fundamental del bitcoin y les y es un arma incluso para atacar a estos títulos políticos y ponerlos de rodillas y es algo que tenemos que la gente la mayoría la enfoca como pensar en hacerse multimillonario yo no yo no lo veo de esa manera lo veo como un activo de protección contra contra el estado más bien cesar iglesias otra vez molares el bloque oriental entiendo que sigue la agenda que les beneficia y tendiendo las materias primas y la manufactura es evidente y en China es evidente que esta situación en Ucrania pues pues le está viniendo de perras de hecho mantiene un perfil bajo mientras por detrás apoya a Rusia tanto financieramente como compra de materias primas que le favorece totalmente rebajadas que en otros si no hubiera esta guerra pues evidentemente a China y a China no conseguiría estas materias primas con ese descuento y que aparte es que está cada vez acumulando más y ahora qué curioso qué casualidad que estas sanciones y ahora aparezcan de repente unos brotes brutales de virus y vuelva a cerrar a cal y canto todos los puertos yo decía decía Roosevelt en política nada ocurre por casualidad y es evidente que cuando fue antes de la pandemia Xi Jinping cuando Trump lo estaba prácticamente poniendo de rodillas con las aranceles le dijo que si seguían por ese lado tanto Estados Unidos como sus aliados pues los lo iban a lamentar iban a lamentar porque iba a pasar algo que lo iban a lamentar y desde eso pues estamos como estamos y estamos viendo pues pérdidas de libertades pérdidas de derechos etcétera 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 esto es lo que hay que saber es que China China siempre planifica a largo plazo son unas personas que se conocen son unas personas que han mandado desde que se abrieron con la Organización Mundial de Comercio han mandado a sus niños a sus adolescentes a estudiar en el extranjero para tener conocimientos copiar tecnología etcétera etcétera y para sobre todo conocer desde dentro cómo funcionamos tanto el sistema monetario y la propia cultura y la propia sociedad y lo han estado masticando masticando y preparando son conocen perfectamente la teoría de juegos de John Nash conocen el dilema de Triffin y y y y es que es lo que hay es que China está y aparte es que está jugando sus cartas perfectamente empujando dentro de los propios intereses de Estados Unidos que sí que tiene sus propios intereses y ha conseguido una serie de objetivos pero a costa de qué a costa de reventar Europa directamente y aparte pues pues conseguir que China consiga materias primas con un descuento importante uno de los mayores productores de materias primas del mundo y aparte recordar que nos está hablando aparte de que antes comenté el control de los acuíferos pues las rutas por el Ártico donde ahí Estados Unidos ahí cero tienen la guerra perdida Estados Unidos que es otra otra de las cosas que pues Estados Unidos ha obligado todos sabemos las tácticas geopolíticas de Mahan que sigue Estados Unidos de control por mar por océano tener una fuerza sobre todo que es fundamental tener una fuerza militar importante por mar el problema es que se ha encontrado que ahora Rusia va a abrir una ruta comercial por el Ártico que es una de las también claves que yo creo que nos está explicando la situación en por qué la OTAN sigue presionando con fuerza Estados Unidos contra Rusia porque ahí tiene totalmente la batalla perdida porque casi todo el territorio toda la costa de Ártica si solo hay que verlo en un mapa mundo pues transcurre por costa pues rusa rusa y aparte que es un un enlace directo muy rápido sin tocar países de la OTAN directamente porque todo esa costa baja por baja directamente baja directamente pues de Rusia a China el único punto conflictivo sería la zona Japón-Corea ahí sí que habría un problema pero bueno eso es un un problema que tratarán de subsanar con todo lo de la la ruta de la seda ¿vale? pero es clave es clave porque es un una ruta que por ahí Estados Unidos está totalmente en inferioridad en una táctica que es con Mahan con Mahan de control de los mares que se le ha visto pues la han visto negro ahí y aparte que lo que es por navegar por el por el hielo pues Rusia es de las naciones que están más avanzadas mucho más avanzadas entonces claro tener en Siberia que es uno de los reservorios de materias primas y recursos naturales más importantes del mundo prácticamente es y es algo que a China le interesa pues tener pues el control absoluto y y es que es que es evidente que este este lo que está pasando en Ucrania pues tiene otras las significaciones que nos están hablando y que que está clara que esto es un es una estrategia que quizás desde mi punto de vista le esté interesando más a China que a los propios Estados Unidos Estados Unidos se está viendo actuar porque está viendo que está perdiendo mucha hegemonía en el mundo de hecho el fracaso en Afganistán fue uno de los fracasos claves de hecho si lo estamos viendo que ha ido pues acelerando esto porque están viendo que están perdiendo mucha hegemonía mundial y pues tienen que buscar un enemigo como sea y aparte pues están viendo lo que es las rutas por el Ártico pues son claves a futuro de eso de forma bastante clara María M si los estuños quedan cuatro veces la pandemia van a echar más leña al fuego y crean es evidente que sí de hecho Michael Pento ya hablaba de que en cuanto hagan los siguientes estímulos él hasta ahora no era muy inflacionista pero después sí después sí que va a estar del lado de los inflacionistas y aparte tal como está organizándose totalmente el mundo que ya va directamente a materias primas vemos que lo que pasa con las divisas fiat que pierden absolutamente valor contra las materias primas no dejan de ser dinero real en las mercancías no dejan de ser dinero como tal entonces sí es evidente que podemos tener incluso alguien que yo miro y sigo bastante como George Gammon hablaba no hablaba de que esta inflación más que la inflación la subí la variación de precios la inflación tiene un componente tiene varios componentes no solo es de precios sino que los precios es el uno de las consecuencias de la inflación entonces hablaba de que posiblemente tenemos hay dos fuerzas una los bancos centrales intentando destruir demanda y por otro lado ahora los China presionando viendo que la que se viene pues presionando destruyendo oferta tensionando las cadenas de suministro otra vez y intentando contrarrestar eso es lo que intentan hacer pues los bancos centrales occidentales es una guerra absoluta por la energía por la control de recursos naturales y sobre todo es una guerra principalmente de divisas de choque económico entre China y Estados Unidos y es que está clarísimo y el que quiera ver y pensar que estos son pues que estas cosas pasan porque un señor en Rusia está loco y se le ha ocurrido porque no se está enterando absolutamente de nada o porque está manipulando porque es propaganda pura y dura pero aquí es que hay muchas fuerzas claramente que están que están chocando y que Estados Unidos está viendo claramente que su hegemonía se está debilitando pero una barbaridad a una velocidad enorme de hecho el dólar pues está en sus mínimos históricos de de uso de transferencia y de pagos está en mínimo histórico esto esto es lo que hay esto lo que hay el dólar de hecho el dólar está realmente pues está defendido por hombres armados directamente y aparte hay una coacción directa para que se use el dólar por la prueba de fuerza de fuerza si no quieres entrar por lo que yo digo pues te mando los ejércitos y ya está es algo que como os he recomendado antes en el libro de un un sicario económico de John Perkins lo dice claramente lo dice claramente y como si tienen que atentar contra presidentes de otros países y lo hacen sin problema vale siguiente pregunta Eric R hola Eric buenas noches Diego gracias por la información lo que está pasando en Chile en cierras crees que es una excusa para provocar cuellos de botellos esto hará que las materias primas caigan es evidente es evidente que es como ya lo he comentado anteriormente pues estamos viendo que China quiere China quiere contrarrestar la destrucción de oferta perdón la destrucción de demanda demanda que quieren hacer los bancos occidentales pues ya que tengo el control absoluto de manufacturas pues os voy a cerrar y os vais a enterar de que nos va a servir de mucha de mucha cosa es evidente que si que hagan las materias primas no yo creo que las materias primas estamos en un ciclo aún que tiene un parrato más alcista de hecho ya vimos como Estados Unidos se puso a liberar reservas de petróleos que como comentaba en el vídeo del miércoles creo que fue el miércoles que se veían como los inventarios habían subido una barbea porque había liberado reservas Estados Unidos acto seguido la OPEP al ver que China bloquea y cierra pues que hace recortar la producción con lo cual el efecto se neutraliza totalmente y otra vez el precio del petróleo por encima de los 110 sobre todo el Brent y el West Texas Intermediate pues estaba otra vez acercándose a los 110 esto lo que estamos viendo evidentemente es una guerra comercial es una guerra de divisas descomunal y esto es esto es claramente pues la de eso hablaba solo que estamos viendo con guerra con armadento pues limitado como lo que está pasando en Ucrania y es lo que desde mi punto de vista le interesa más a China que a los propios Estados Unidos que ha estado pues esos grupos de transgénicos y de gas licuado pues que tenía cerrado a costa de que y aparte es que no va a poder hacer tienen problemas porque aún no tienen suficiente capacidad de producción de este gas como para hacer poder poder suplir ese déficit que deja Rusia y pues y esto es lo que esto es básicamente es como yo veo lo que está pasando y es evidente que las materias primas si siguen estas tensiones pues van a seguir creando distorsiones y van a empezar van a seguir subiendo es que subiendo pero por devaluación de 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 las propias divisas firmas que por el valor de de que suben de precio realmente pues intrínsecamente las materias primas no por devaluación de las divisas porque se está en la guerra de divisas bastante claro ¿cómo se puede comprar bitcoin sin intermediario? pues hay cajeros hay cajeros que tú le metes un tú le metes un billete no sé si les prohibirán pero bueno si lo tienes que comprar por intermediario lo lo que tienes que hacer es rápidamente quitarlo del del exchange y pasarlo al al monedero frío pero hay también también hay cajeros que tú metes 50 euros 10 euros lo que quieras y pues automáticamente pues ese cajero pues te pasa a tu monedero a la dirección de tu monedero pues pasa pasa los bitcoins ¿vale? entonces no sé si los prohibirán ya lo veremos porque aquí los políticos como dije son títeres ya veremos si los prohiban y y mientras los prohiban pues sin usar intermediarios esa es la la opción más clara es la opción que queda utilizar esos cajeros que tú metes dinero en metálico y y como vemos también quieren prohibir el metálico pues muchas aquí tenemos otra de las explicaciones de control absoluto de la población y y lo que quedas es eso los cajeros pues para intentar no comprar para comprar sin intermediario Luis G ¿cuál va a ser el efecto inmediato de que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda? el efecto inmediato es que veremos ya lo estamos viendo solo con solo con ya la noticia de que va a dejar de comprar la deuda como los rendimientos de de los bonos están subiendo como cohetes si los rendimientos de los bonos suben como cohetes indican riesgo de de impago del país que pueden pagar su deuda entonces como dije no es un proceso que se va a producir de hoy para mañana pero que sí que le va a llevar su tiempo y puede pasar dos tres años perfectamente y que empiezan a aparecer problemas más serios entonces desde que lo va a hacer no va a ser automático de hecho ya dije ya di un margen de seis meses un año y medio y a partir de ahí entramos en un rango pues un rango de de que puede haber mucho peligro mucho peligro para la economía y sobre todo porque España puede entrar en pues en suspensión de pagos y puede España tener que que pues a producirse ajustes venir los hombres de negocio como llaman a producirse ajustes muy serios y muy importantes la gente no se está veo que la gente sigue por la calle pues como si no pasará nada y la cosa se puede poner muy 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 mala como dije se puede poner muy mala pero nosotros sabemos lo que hay y ya tenemos de antemano estamos ya ya estamos informados entonces sabemos lo que pasó porque sabemos lo que pasó la última vez cuando volverá la prima de riesgo que es el de financiar con el bono el bono alemán se activarán los TDS que son los credit for swap los los seguros de impago y es evidente que que no va a ser prácticamente pues ya ya recurrirá desde que ya lo hemos visto cuando fue la Supra se produjo la Supra y después en 2011 2012 vino la crisis de deuda en Europa entonces es un proceso pues que irá poquito a poco desarrollarnos pero claro si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda es decir no es que deje de comprar deuda es que deja de garantizar la deuda de España lo que se va a solicitar lo que se va a solicitar es más impuestos y utilizar el dinero de las pensiones con recortes de pensiones para garantizar esa deuda hasta que se pueda llegará un momento que no se pueden por mucho que suban los impuestos dejan de tener efecto entonces es ahí cuando el país se tiene que declarar en quiebra y en default ¿vale? se tiene que declarar en default porque no puede hacer frente a sus compromisos aparte de que esos rendimientos de deuda pues al aumentar recordar que el bono a 10 años hace poco estaba casi negativo pues esos aumentos de rendimientos pues cada vez hace que los costes de devolver la deuda en España aumenten si los costes de devolver la deuda aumentan evidentemente ¿cómo se va a financiar si el banco central europeo no deja de garantizar tu deuda? pues con más impuestos y llega un momento que deja de tener tu efecto o poder cobrar impuestos porque tú el caballo family con lo puedes exprimir más y si y si te empiezan a cerrar empresas de donde quitas recursos el estado no crea riqueza el estado lo que hace es espoliarla robarla directamente confiscarla entonces eso es lo que es un proceso una espiral que se va a ir poquito a poco acelerando pero que le va a llevar su tiempo no va a ser prácticamente inmediata la gente sigue en su mundo creyendo que esto se va a arreglar y que todo sigue igual y yo creo que pues hay que estar preparados para las cosas con tranquilidad y sin y sin ponerse nervioso hay que saber que esto va a ser va a llevar un tiempo que se va a producir y que va a llevar un tiempo y nada pues con calma y tranquilidad posiblemente al final el banco central europeo pues tenga que entrar y deshacer toda la la no compra o venta de bonos y tener que volver a comprar es que es que es algo que Zoltán Potser habló dijo claramente que posiblemente la recesión en el momento que empiece a sumar pues los bancos centrales van a dar marcha atrás y van a empezar a comprar otra vez como comentaba con ese estímulo salvaje hasta que no puede hasta que todo reviente hasta que todo el sistema ya reviente definitivamente si como Grecia los bancos las cajas y los bancos son los máximos acreedores de deuda y en Grecia lo que se hizo no fue rescatar a Grecia fue rescatar a los bancos es lo que hablo de garantizar la deuda no importa estos que te van a venir estos hombres de negros lo que te van a venir es que garantices el pago de esa deuda es que es así es así de duro esta gente no los ciudadanos le importamos tres pimientos realmente lo que les importa es pues los bancos y pues incluso el estado alemán si compró deuda española etcétera etcétera y y nada más eso es lo que es lo que les interesa y si creen que estos estos recortes es por nos lo venden como no o por arreglar la economía no es para pues garantizar que la deuda se pueda se pueda cumplir con el pago de la deuda y nada más básicamente y no hay más hay una teoría que dice que Estados Unidos está detrás del del el Tether con lo cual podría tener cautivo a Bitcoin por otra parte entre la deuda que del euro qué moneda fiat se podría tener en lugar del euro es que no tiene esto dicen lo repiten no tiene nada que ver el Bitcoin con el Tether son dos cosas totalmente diferentes que ni es criptomoneda el Tether no es ni criptomoneda y aparte supuestamente está correlacionada con el por proporción uno a uno es decir un Tether es un dólar no hay relación esto es una cosa que se quiere decir ni le afecta ni le viene ni le va el Bitcoin y y yo esa teoría la descarto la descarto eso es porque se dice que para cambiar el Tether pero es que tú puedes cambiar el Bitcoin si quieres en euros o en dólares no te hace falta el Tether esto es una estable coin y punto que tiene una una relación con el y con el dólar se contó muchas cosas y que iba el Bitcoin a quebrarse porque se estaba investigando el Tether y vimos como el Bitcoin subió con un cohete es que no sé de esta teoría desde mi punto de vista tampoco tiene mucho mucho más fundamento el Tether es si tú quieres en ciertos exchanges en vez de tener dólares pues tienen el Tether que es esta estable coin y que tú puedes cambiar Bitcoin por Tether y etcétera y viceversa y nada más no hay nada más pero es que tú vas yo como yo hago en Coinbase si me interesa cambiar quitar un poco de mis reservas de Bitcoin y quitar en euros voy y lo cambio a euros directamente no utilizo el Tether para nada ahí va no solo es el Tether hay varias estable coins que supuestamente están garantizadas por dólares en proporción pero nada más ¿qué moneda FIA se podría tener en lugar del euro? pues yo en mi caso ahora pues estoy teniendo pues del Remimi precisamente tengo algo de balance en Remimi franco suizo y algo de se podría tener de dólar pero esto yo como he dicho más como de pago más como reserva de pago más que como reserva de ahorro ¿vale? porque reserva de ahorro pues utilizo otros activos que son que son moneda como tal es dinero como tal es dinero básicamente y el dinero pues básicamente es un activo de reserva más que un activo de pago como es la moneda crédito como es las divisas fiat The Big One hola encantado The Big que hablamos mucho por Twitter ¿usted cree que con la crisis europea que se vecina se partirá Europa en cachecos o se unirá más sus miembros? no yo creo que se va a partir en dos bloques precisamente uno con un euro digamos mucho más fuerte con las economías los que llaman frugales como pueden ser Finlandia países bálticos Alemania etcétera y después otro con una divisa un euro mucho un euro más débil mucho más débil que se devalúa mucho más rápido como puede ser España Portugal Grecia Italia etcétera yo creo que se va a partir en esos dos bloques en esos dos bloques la Unión Europea posiblemente y esto es una razón más que nada económica más que otra cosa y como vemos las deudas en los países que llaman de periferia del sur son elevadísimas frente a unos países del norte y frugales que son como los países bálticos y Finlandia etcétera que tienen menos deuda aunque eso parece que está poquito a poco con la pandemia ha ido cambiando un poquito pero bueno esos países tienen un poquito más de tejido productivo industrial mientras que los países del sur son países más de sector servicios como comentaba en anteriores vídeos tanto en occidente como en Europa pues no dejamos ser dentro de esos países que tienen algo de tejido productivo pues son economías de servicios y cuando son economías de servicios que no producen ni bienes no producen materias primas ni produces prácticamente pues productos manufacturados pues te va a pasar factura de forma muy clara pues los precios y la inflación ¿qué pasa? que unos países como Alemania o Finlandia pues le pasará le pasará menos porque están mucho menos endeudados mientras que otros países como 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 los del sur pues nos pasará más factura porque estamos altamente endeudados María Eva entonces con lo que has explicado de la deuda del BCE retira compra de deuda luego quizás lo compra de nuevo entonces son más estímulos y lo que estaría haciendo es aumentar la deuda y crear más inflación claro es que es evidente es que este sistema si no se continúa refinanciando es algo que habla Minsky en su momento Minsky habla diferentes deudores y habla del deudor Ponzi que el deudor Ponzi es aquel que no puede ni pagar principal ni interés no puede cumplir con el servicio de deuda es lo que se conoce como zombies economías zombies empresas zombies etc y que para poder subsistir y seguir viviendo un día más pues lo que hacen es que sus activos tengan que revalorizarse muchísimo y como se revalorizan sus activos pues con la inflación básicamente o con la subida de precios vale en este caso entonces necesitan que esos activos suban de precio como es la deuda y a su vez si la deuda sube de precio los intereses bajan si los intereses suben y con la deuda que tenemos no podemos pagarla básicamente si suben ese precio de esos activos como lo hacen pues si te garantiza pues el Banco Central Europeo te garantiza que te compra deuda entonces no es que te compre deuda es que te garantiza que está ahí para respaldar esa deuda vale básicamente entonces ¿qué ocurre? que si esos activos suben tú puedes seguir refinanciando deuda constantemente sin problema porque tienes alguien detrás que te está sosteniendo y garantiza y actúa como con la lateral de tu deuda que si tú no pagas pues él se encarga de pagar entonces necesita que pues cada vez unos estímulos más grandes ¿hasta cuándo? hasta que el sistema pues se deshaga a pedazos y ya se acabó es evidente mientras pueda seguir con este sistema pues seguirán pues lo seguirán extendiendo todo lo que puedan esto las consecuencias claro es evidente más deuda más inflación hay una relación directa entre la deuda PIB que muestra cómo la inflación sube que a su vez esto tiene una relación directa con un estancamiento del PIB que es la producción de bienes y servicios porque el PIB es consumo gasto público inversión más balanza comercial ¿vale? con respeto a tu masa monetaria que es decir la creación de créditos si ese PIB está contraído porque tienes mucha deuda y no creces te estancas sin embargo la masa monetaria sigue creciendo sin parar pues tienes más inflación entonces a mayor nivel de deuda pues más es más complicado que tú puedas crecer la explicación es fácil que es como una familia si cada vez se van deudando más y más y más sobre lo que va ingresando llega un momento que tiene más deuda que ingresos y no puede hacer frente a sus compromisos financieros y entonces no consigue productos o los productos le encarecen porque no puede pagarnos porque no no es digno de no es digno de crédito o de confianza porque crédito es confianza no deja de ser confianza y tenemos las divisas fíat o divisas crédito y claro entonces eso conlleva más inflación porque no te van a querer asumen o la percepción es que tienes más riesgo de que no puedas pagar lo que tú quieres conseguir entonces claro los precios suben es evidente que hay una relación bastante directa con más deuda y más inflación Dimitar 80 hola ¿qué tal Dimitar? César Iglesias Molares la explicación de cómo han colapsado todo en sus manos o los acontecimientos que utilicen vas a ser de traca sí, sí es evidente esto es esto es una esto es una intervención directa de intervenir durante décadas ya lo vimos con Reagan incluso con Reagan cuando fue la fue la regularización provocó dos recesiones porque se dedicó a intervenir la economía y sobre todo para intentar parar la inflación porque al final la inflación fue más que por las como las medidas políticas fue porque el precio del barrio de petróleo empezó a caer directamente porque se acabó el embargo que hicieron los países árabes de los barriles de petróleo y cuando tú no dejas que el mecanismo de descubrimiento de precios que es la negociación libre entre compradores y inventores tú no dejas que ese mecanismo de descubrimiento de precios pues actúe eliminan los precios que es el semáforo que hace que la sociedad pues diga mira pues esto sube mucho pues no se puede comprar etcétera 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 el mecanismo de precios cuando los bancos centrales o los gobiernos intervienen distorsionan esto no hay una realidad del riesgo percibido vale no hay un riesgo percibido la percepción del riesgo se elimina y entonces se cometen todo tipo de burradas y de excesos que nos conducen a las consecuencias de una crisis gordísima una depresión como la de 2019 etcétera etcétera y eso es lo que tratarán de buscar excusas por todos lados pero la excusa no la es directamente por intervenciones directas como fue las intervenciones que hicieron durante la pandemia pues que fue lo que provocó pues la inflación que tenemos ahora mismo y cada vez se están haciendo más intervenciones y con lo cual cada vez será más grave pues será más grave la situación en la que en la que nos van a conducir y en la situación económica en la que nos están colocando bueno pues chicos yo creo que por hoy ya llevamos casi dos horas y por hoy podríamos dejarlo porque ya es tardísimo ya es las 11 y cuarto y nada a mí me gusta este sistema yo creo que a vosotros también os gusta que más que yo estar dando la chapa que ya tengo los días para la semana recordar que para la semana voy a hacer un único vídeo el lunes y otro el viernes porque el miércoles como todos sabéis hay ese gran programa en el que vamos a estar Gonzalo Caliente y Lorenzo Ramírez en esa charla que yo creo que puede ser la bomba y porque todos conocéis a Lorenzo Ramírez que en temas en temas de 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 en temas de en temas de tanto de economía de geopolítica etcétera es tiene muchísima información Gonzalo Cañete pues muchísima información también financiera y yo bastante información que tiene que ver con que tiene que ver con mercados de monetarios etcétera varias cosas de economía de hecho Lorenzo Ramírez yo también estuve pasando muchas veces mucha información y conoció lo de Zoltan Porza porque yo también le pasé lo de Zoltan Porza le dije mírate este mírate este hombre porque yo creo que aquí vas a tener dinamita y mucha gasolina para hablar en tus programas porque te va a gustar y le he pasado cuando la inflación pues siempre he hablado mucho con él y y a Gonzalo Cañete pues yo lo sigo desde hace bastantes años y para mí va a ser un privilegio estar en ese programa porque son dos auténticos grandes que yo creo que puede ser un programa literalmente explosivo vosotros yo sé que los estáis esperando con mucha ansia yo también porque para mí va a ser un privilegio estar compartiendo pantalla con Lorenzo Ramírez y y y y Gonzalo Cañete y yo creo que va a ser un auténtico una auténtica bomba de programa de los pocos con el gran reseteo brújula de mercados y algunos por ahí que tratan no solo temas económicos sino de geopolítica etcétera etcétera que va a ser yo creo que ser la auténtica bomba entonces pues nada el lunes haré un vídeo no sé si publicaré quería publicar algún artículo en ranke o en verdad económica pero bueno a lo mejor lo dejo para la semana y y nada nos vemos los que podáis el lunes que eso ya es un vídeo y ya el miércoles pues espero que nos lo pasemos todos muy bien hasta yo y tanto Gonzalo y y Lorenzo y bueno y también va a compartir Héctor Martín que que es trabaja que es una persona que trabaja en tema de de petróleo en Dubái y ahí tiene su su parte importante en temas de de energéticos que ahí yo no me meto cada uno en su su especialidad y creo que va a ser un programa que va a prometer bastante que yo creo que vamos a sacar todos muchas mucha información y muchas conclusiones aún más claras de de lo que hay y yo os recomiendo desde aquí que que suscribáis tanto a Debates Abiertos donde va a ser que tienen también muchos programas interesantes y al al canal de 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 Gonzalo Cañeto que es brújula de mercados y sobre todo a a la voz de César Vidal porque es uno de los programas que yo creo que nos ha nos ha ayudado a conocernos a todos nos ha unido en un en un fin común y y y la verdad es que tanto César Vidal como como Lorenzo sobre todo César Vidal como Lorenzo Ramírez después todos sus colaboradores que desde Isaac Jiménez a Centeno etcétera etcétera creo que es un programa que nos ha unido a todos a conocernos y yo creo que nos lo vamos a pasar todos muy bien así que sin nada hasta el lunes por mi parte y ya el miércoles yo intentaré a lo mejor no estoy tan ativo en Twitter porque quiero ir preparando el programa con algunas algunas cosas más y nada me despido nos vemos que tengáis lo que queda del resto de Semana Santa los que estéis de vacaciones y pues nada el lunes Pascua y que os aproveche si compráis huevos y roscón de Pascua sin más me despido muchas gracias por todos los que hagan las preguntas y los que habéis asistido y y nada gracias a vosotros vale por verme venga hasta luego chao gracias y Gracias.